En CELUS, como todos los años, siempre tenemos muchas opciones, opciones, regalos diferentes, decimos que son como un mimo diferente para mamá, porque son cosas que habitualmente uno no piensa en regalar, y bueno, acá tenemos, si querés regalarle a mamá algo original, podés venir a CELUS, donde nosotros tenemos vouchers con todos los servicios que ofrecemos, ¿no es cierto? Y armamos algo especial, como desde un servicio de spa, como desde un masaje, un masaje relajante con piedras calientes, un spa facial, también tratamientos corporales y faciales, aprovechando de que ya estamos en una pretemporada de la llegada del verano, y a pesar de la situación de pandemia, nosotros debemos seguir cuidándonos durante todo el año, y eso no debe ser una excusa como para abandonarnos, ¿no es cierto? Así que, realmente tenemos promos increíbles, y bueno, solamente se tienen que contactar a nuestro número de WhatsApp, se les pueden dar varias opciones, las formas de pago, también tenemos en compras misiones, también están esos regalos para, si uno quiere acercarse hasta acá, además tenemos la posibilidad de, mandamos el link de pago, y de donde estés, en el lugar del mundo que estés, puedes hacerle un regalo a mamá de una forma diferente. También tenemos días de spa. Los días de spa son un momento para que la persona venga a disfrutar y relajarse, y encuentre en ese tiempo, que puede ser una hora, dos horas, según lo que contenga el día spa, se dice día spa por tener esa denominación, pero puede desde un masaje, una exfoliación facial, corporal, también tenemos cabina de ozonoterapia, que viene muy bien para reoxigenar la piel, los tejidos, y todo produce una sensación de relax, y es buscando siempre el bienestar, lo saludable, pero el bienestar general, porque hoy por hoy tenemos que pensar que cuando hacemos un regalo, y un regalo sobre todo de este tipo, apuntamos al bienestar de la persona, al bienestar no solamente físico, sino al bienestar emocional, espiritual, porque este tipo de regalos produce sensaciones diferentes en las personas. Por eso te digo, es un regalo que a la vez lleva a la persona a disfrutar de una experiencia que puede ser inolvidable. Y sobre todo para una mamá, que por lo general las mamás estamos siempre atentas al regalo para un hijo, para el esposo, hasta para cualquier familiar, o hasta para una amiga. Pero muchas veces las mujeres, las mamás, no nos permitimos, o no pensamos en que podemos ser beneficiadas con eso. Entonces es la oportunidad ideal para que tu mamá también sienta ese regalo único, y que para ella va a ser realmente con sensaciones de bienestar, y que a la vez le aporten algo muy saludable a su vida. Un mimo diferente para mamá. ¿A partir de qué precio se arrancan los vouchers de estas promociones? Mira, a partir de 800 pesos, 1.000, 1.200, depende de qué quieras regalarnos, ¿cierto? De cara al virano, que también falta muy poquito, ¿cómo se vienen preparando también en CELUS? Bueno, en CELUS, como siempre, tenemos todos los tratamientos de tipo no invasivos, o sea, no quirúrgicos, tanto para la cara como para el cuerpo, tratamientos faciales y corporales. Y los tratamientos que tenemos de última tecnología son tratamientos reductores, tratamientos para la celulitis, tratamientos reafirmantes, y nosotros trabajamos de una manera donde no solamente apuntamos al problema en sí, digamos, si vos tenés, por ejemplo, un rollito en la panza, no nos enfocamos solamente en eso, sino que vemos como un todo. Entonces, siempre estamos tratando de abarcar no solamente eso localizado, sino que te dé un bienestar general, ¿sí? Y también contamos con un gimnasio, con una nutricionista. Entonces, podemos armar el paquete para que a vos te den resultados realmente los tratamientos. Porque cuando uno decide hacer un tratamiento estético, tiene que entender que no es solamente el tratamiento con los aparatos o con la metodología que usemos, sino que es, yo siempre digo que es una mesa de tres patas, porque están la alimentación, la actividad física y los tratamientos. Y el compromiso de la persona, que es el otro 50%, donde se compromete a cumplir y a cambiar su estilo o sus hábitos de vida, porque muchas veces son nuestros hábitos que hacen que nos relajemos un poco y tengamos las consecuencias del aumento de peso o de que aparezcan esas alteraciones estéticas, ¿no? Que hoy por hoy se le da mucha importancia porque no solamente queda en lo estético, sino está muy relacionado con el bienestar y la salud. Y sobre todo en esta pandemia que estamos viviendo, donde estuvimos mucho tiempo, ahora no, pero estuvimos mucho tiempo encerrados, donde nos confinamos a estar dentro de la casa, no podíamos salir ni a caminar, ni hacer ejercicios, y obviamente estábamos rodeados de la tentación de comer un poquito más. Entonces todo eso fue alterando nuestra salud. Mucha gente cuando pasó esto, que nos empezamos a liberar un poco más, volvió a su rutina, ¿no? Pero hay gente que le cuesta un poco más. Entonces abarcar y apuntar a ese tipo de personas. Y bueno, acá en CELU siempre tenemos una consulta que es muy personalizada, que no tiene costo. Entonces venís, te hacemos una evaluación de acuerdo a lo que vos realmente necesitas. No es algo en forma general, ¿no? Cada paciente tiene su plan de tratamiento y su esquema de trabajo, ¿sí? Así que, bueno, pueden contactarnos y estamos ahí acá para atenderlos. Teniendo en cuenta que falta poquito para el verano y también teniendo en cuenta que la gente, por lo general, no es que comienza a hacer todos estos tratamientos desde el principio de año, sino que siempre se apura la semana, unas semanitas antes. ¿Hay algún tipo de promo también para de cara a esta época? Sí, siempre, ahora justamente en todo el mes de octubre tenemos promos. Por el mes de la madre, también nos dedicamos un poquito más a la mujer en general, pero también están incluidos los hombres. Nosotros tenemos un público masculino importante porque el hombre hoy por hoy se cuida, atiende su salud y atiende su cuidado personal. Entonces, el mes de octubre, especialmente CELUS tiene promociones, combos, así que acercarse y averiguar sobre eso porque están muy buenas las promos. ¿Qué les va a servir? Si compran un paquete ahora, les va a servir para seguir haciéndose el tratamiento antes de que llegue realmente el verano. ¿Se suman también a la campaña de mes de concientización por el cáncer de mama? Por supuesto, como todo, nos sumamos a esa campaña, siempre estamos apoyando y haciendo que la mujer concientice ese cuidado porque, como hoy te decía, nosotros apuntamos al bienestar, al cuidado personal, pero desde el bienestar en general y la salud. Y está incluido esto, la prevención de todas las afecciones, sobre todo en el cáncer de mama, que es un flagelo que afecta mucho más a la mujer. Y como nuestro público es mayormente femenino, pero desde la salud y la prevención estamos apoyando. Sobre esa línea y teniendo en cuenta también la pandemia de coronavirus, ¿cómo vienen trabajando con los protocolos? Bueno, nosotros estamos trabajando muy bien. Nosotros nos habilitaron a partir del mes de abril, estamos trabajando. Yo soy kinesióloga, también somos tres kinesiólogas que estamos acá. Y después, entonces primero fue habilitada la parte de kinesiología, después la parte de estética y por último la parte del sector gimnasio. Con protocolos estrictos desde el primer día. No aflojamos en ningún momento porque realmente consideramos que es la única forma de que continuemos trabajando en forma adecuada y que podamos seguir brindando servicios. Porque realmente lo económico nos afectó a todos. Entonces es una manera de poder mantenernos y seguir y continuar si seguimos los protocolos.